Bienvenidos a una Zona de Confort, indigestivo con la actualidad en temas de nuestro interés. Zona de Confort, comodidad auditiva, sin presiones, con Adrián Palma. ¿Hacer ejercicio todos los días es un sacrificio? Ser una persona sana requiere de algunos esfuerzos y no precisamente de sacrificios, sino esfuerzos. ¿O es que tú ves el ejercicio como un sacrificio? ¿Verdad que no? Mientras que adquieres el hábito de hacer ejercicio a diario, vas a estar esforzándote. Luego lo vas a disfrutar y por último, en las conversaciones con tus amigos, opinarás diciendo Hay que hacer deporte todos los días, yo lo hago. Hablamos sobre los beneficios de hacer ejercicio a diario. El hacer ejercicio todos los días es bueno para la salud. A los deportistas de alto rendimiento siempre se les ve muy saludables y con figuras que no dejan nada que envidiar frente a modelos de pasarela. Y es que el deporte es una de las mejores formas para mantenerse saludable. Sin embargo, algunas personas se han encargado de decir que el deporte todos los días no está bien. El objetivo promedio para algunas personas que quieren estar saludables es practicar 30 minutos de ejercicio todos los días. Aunque si quieres bajar de peso o tienes alguna meta específica con relación a tu cuerpo, quizás tengas que hacer un poco más. Aunque la regla parece muy general, una rutina diaria de ejercicios depende de tus condiciones físicas. No puedes empezar el día de mañana haciendo 30 minutos de ejercicio si llevas años sin hacerlo. Lo mejor es consultar con un profesional que te indique una rutina de ejercicios para principiantes, que puedes ir aumentando ya que un exceso en el ejercicio o un deporte que no puedas practicar por una afección de salud puede tener consecuencias graves. ¿Pero cuáles son los beneficios de hacer deporte a diario? Hay miles de deportes que puedes practicar. Solo tienes que elegir el que más te guste o al que más tengas acceso. Puedes salir a correr, a andar en bicicleta o ir al gimnasio. La verdad es que hay muchas maneras de hacer ejercicio a diario. Cuando logres consolidar una rutina de ejercicio y empieces a ver los cambios en tu organismo, seguramente las personas también lo percibirán y te preguntarán ¿Qué haces para mantener esa figura? Tú responderás que haces deporte todos los días y seguramente les hablarás de algunos beneficios como controlar el peso, mejorar el estado de ánimo y la autoestima, luchar contra las enfermedades crónicas, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer, ayudando a tus músculos a ser fuertes y mejorar tu piel. Al hacer ejercicio todos los días empezarás a notar los cambios. Seguramente podrás subir las escaleras sin fatigarte, jugar al fútbol con los amigos de tu hijo o ganar alguna competencia deportiva. Lo principal es que solo tienes que poner de tu parte un poco de disciplina y ya está. De repente cuando te des cuenta ya te estarás convirtiendo en una persona saludable. Zona de reflexión Es la comunicación basada en el lenguaje la que construye nuestro mundo y también nos permite relacionarnos, interactuar con nosotros. Cuando escuchamos a un orador o líder percibimos el poder de las palabras y la motivación que genera en su público. Pero en las actividades diarias, en la rutina, no nos damos cuenta, no captamos su poder de transformación. Si reflexionamos sobre las palabras que decimos o escribimos, detectamos qué es lo que está pasando en nuestro interior y a la vez escuchar al otro generando una auténtica conversación. ¿Cuál es la importancia de la comunicación? Un buen día en el ascensor del edificio o al entrar a la oficina, un te quiero al despedir al niño, un gracias al recibir una taza de café, cambian el clima de nuestras comunicaciones, instalan sonrisas y generan un ambiente positivo. Predisponen diferente y van más allá de técnicas de marketing o de principios de instituciones. Son palabras simples, sinceras que provocan grandes transformaciones. La comunicación se ha ido modificando a través del tiempo, el constante desarrollo de tecnologías ha cambiado las formas de relacionarse y vivemos en un mundo globalizado. Parece entonces que siempre estamos conectados, que no hay distancias, sin embargo, la verdadera comunicación se da pocas veces y hasta es un hábito en extinción en muchas personas. El mundo de las palabras. En cada persona las palabras adquieren dimensiones únicas. Las palabras construyen, acercan, hieren, motivan o paralizan. Se convierten en poesía para un escritor, foco de investigación para científicos, en un menú para el camarero, en un mensaje para la secretaria, pero para todos las palabras son las mejores herramientas de comunicación. Con la práctica e incorporando palabras positivas, observamos que el lenguaje a través de las palabras nos da beneficios como estar motivados, encontrar fuerzas para empezar algo y llevar las ideas al plano de las acciones, expresarnos, poder comunicar, transmitir. Con la palabra se enseña, se acompaña. El generar bienestar para nosotros primero e inmediatamente esa acción se transmite al otro, se contagia positivamente. Agradecer es el ejemplo mayor. El agradecimiento es una puerta de bienestar, es reconocer que pasan cosas buenas, que aceptamos y valoramos también el gesto o regalo de la otra persona. Esta actitud positiva genera un mejor ambiente, se siente el placer al hacerlo. Hay diferentes formas de hacerlo. El agradecimiento bien puede ser un gracias verbal, por medio de un correo electrónico, un regalo, una llamada telefónica. Palabras dulces, muy dulces para el alma y cero calorías para el cuerpo. El bienestar y la felicidad son una constante búsqueda. Diariamente tenemos en la rutina más de una forma y oportunidad de encontrarla. Usando las palabras, las que podemos elegir, las que nacen en el corazón, las acciones y tareas que emprendamos adquieren ya un inicio mágico. El resto del proceso dependerá de otras cuestiones para concretarse. Sin embargo, la palabra es el motor del primer paso. Por las experiencias vividas, por lo que descubrimos constantemente, sabemos que las palabras construyen puentes o levantan muros entre las personas. En el mundo en que vivimos, nosotros podemos elegir constantemente y esa elección pueden ser palabras dulces. ¡Gracias!